La Facultad dice Su novia de copiloto paseando en un Porsche Manejando las técnicas de Peter Six A Ricardo Delgado de dueño de diputado Usted ha ganado este juicio y este caso está cerrado Usted será quizás en la Fac de los que mucho han reprobado Pero gracias a usted el país habrá cambiado En el futuro, Javier Truquillo Si no te pones un negocio acabarás de pillo Vivir con ellos sé que no es nada sencillo Pero tu amor te da brillo E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Caminar sin reversa Y de nunca caer Deseo de mi corazón Es la administración Hacer medrar las empresas Que hay en mi nación Mercado, tenga, finanzas Y producción Recursos humanos Tomar decisiones Tomar documentos Estar más atentos A los contadores Y todos sus cuentos A trabajadores Y sus descontentos A los sindicatos Con tantos lamentos Sufrir más contratos Y no hace tantos ratos Sabemos que en esta vida Todo es competencia Todos buscamos la conveniencia Perdón si falta respeto a la audiencia Sabemos que en esta vida Todo es competencia Con mucha experiencia Mucha inteligencia Conocen la ciencia De tomar conciencia Lanear, organicer, dirigir Cuando lo haces administrar No te voy a chorar Si lo aplicas Incluso si vas a chayar A quien vas a llevar Cuanto vas a gastar Cuanto vas a tomar Donde vas a acabar Donde piensas llegar Dime cuantas materias Te piensas llevar Eso es lo interesante Arriesgar y ganar FCA Contraduría y administración FCA Orgullo de mi institución Una manera de pensar Una manera de actuar Caminar sin reversa Y de nunca caer FCA Contraduría y administración FCA Orgullo de mi institución Una manera de pensar Una manera de actuar Caminar sin reversa Y de nunca caer José Lopineda Tu anarquía se te reprueba Estoy de acuerdo con la chamba No se juega Serás un buen estratega Empresario desde luego Es lo que te auguro Y te juro que no es juego Pancho Cuando me invitas a tu rancho Te estoy rimando Ya no seas gacho Mucho bíceps Mucho tríceps Hice boda con Susana Pues que me avisen Quique García Permíteme que me rías Si hablamos de presencia La tuya es grosería Basta ya de verborrea Y de palabrería Nadie tendrá historias De tus tonterías ¿Alguien tiene datos De Luis Martínez? Ha bebido palomas Ceresas Martínez Jackson 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 Alvaro te estoy hablando Deja ya de andar pidiendo dinero Para gasolina Y de decir Pues yo no tengo Nunca dejas de ser marrón Aun así te estés muriendo Todos saben que en la vida Tu te la pasas mintiendo Si eres parte de este combo Ya Acce Acce La facultad La facultad No seré como Chiavenato Pero mucho lo respeto Su memoria Su trabajo Y por inspirar En mi libreto Administradores somos Y aquí estamos Somos muchos Somos buenos Y andamos con los mejores Respeto a los superiores Como a los subordinados Por su India Tenemos broncas Una escolta de abogados Para tomar decisiones Unos cuantos asesores Pan y vino Casi a todos esos contadores Para ganar el mercado A todos los competidores No nos hacen los mandados Pero nos harán favores Una manera de pensar Una manera de actuar